El juzgado segundo de distrito en Sonora declaró inconstitucional el decreto que creó la Fiscalía Estatal Especializada para Investigar Hechos de Corrupción en dicha entidad. En consecuencia, las averiguaciones previas iniciadas en contra del exgobernador Guillermo Padrés deberán ser turnadas a la autoridad competente para que continúe la investigación. La resolución se sustentó en un criterio de la Suprema Corte que invalidó reformas similares por haber sido aprobadas antes de que se emitiera la ley general. Este es el primer amparo concedido para el efecto de que una Fiscalía Estatal Especializada Anticorrupción en Funciones se abstenga de investigar a una persona en virtud de la inconstitucionalidad del decreto que la creó.